¿Cómo hacer una prensa de banco útil y rápido con materiales reciclados que tendrás a la mano? Recuerda, sigue este paso a paso y te quedará igual. Si te gusta el video, no dudes en compartirlo, dale like y sígueme para más contenido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , , , , , , , ,, ,, ,, , , ,, , , , ,, , 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 ,, ,, , , , , , ,, , , , , , , , , ,, , 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 ,, , , , , , , , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.